Ha sido una jornada terrible para la selección mexicana pues además de dejar ir la oportunidad de avanzar en primer lugar de grupo al caer contra Suecia, perdió a Héctor Moreno para los octavos de final. El defensor mexicano no podrá ver acción en la siguiente ronda al haber acumulado dos tarjetas amarillas en la fase de grupos tras llevarse la amonestación por cometer un penalti ante los escandinavos al 60, la primera tarjeta amarilla de Moreno se dio en el Alemania VES. México, luego logró terminar el juego ante Corea sin recibir cartoncillo, Récord Récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. ¡Gracias!